La respuesta tradicional a la pregunta de dónde nace la filosofía es que en Grecia, como si la filosofía fuera sólo patrimonio de la cultura occidental. La verdad es que esta contestación estaba basada en el desconocimiento de otras tradiciones culturales de donde también aparecieron importantes reflexiones sistemáticas sobre el sentido de la vida humana o sobre cómo es el universo que habitamos. Es decir, donde también hubo filosofía. Para adentrarnos en este tema, hoy contamos una vez más con la presencia de Gerardo López Sastre, profesor de filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de diversos artículos sobre el pensamiento oriental y estudioso de la filosofía comparada, especialización poco trabajada en España y que en su caso le llevó a Estados Unidos y a la Universidad de Hong Kong. Buenos días, Gerardo. Buenos días, María Teresa. ¿A qué nos referimos con la palabra filosofía? Filosofía, amor a la sabiduría. Bueno, yo diría en una obra famosa en la historia del pensamiento, la dialéctica de la ilustración. Se define al iluminismo la ilustración como el intento de luchar contra el miedo de los hombres. Entonces, yo ampliaría esto y diría que la religión, la magia, la ciencia, la filosofía intentan un poco efectivamente luchar contra el miedo, el miedo un poco que produce la fragilidad de la existencia humana, el vivir en un mundo que no controlamos. La diferencia de la filosofía y de la ciencia frente a la magia y la religión sería un poco confiar única y exclusivamente en recursos humanos. Por eso, filosofía, amor a la sabiduría, ya implica una cierta postura de humildad. Intento de orientarte en el mundo, de llegar a saber cómo es ese universo en el que habitas, de llegar a saber cómo debes construir tu propia vida, de llegar a saber cómo debe organizarse la sociedad política, política, económicamente, y todo eso acudiendo a nuestro único recurso, que es la razón, el razonamiento crítico. En ese sentido, la filosofía es un intento de tomar conciencia o de reflexionar sobre nuestras concepciones, hacerlas más explícitas, de considerar otras alternativas, en última instancia, de articular nuestro pensamiento de una forma reflexiva. ¿Dónde surge la filosofía y por qué? Bueno, como tú comentabas en la introducción, la respuesta tradicional es que la filosofía surge en Grecia. Esto es verdad, pero no es toda la verdad, porque también tenemos filosofía como mínimo en India y también tenemos filosofía en China. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que en tres culturas que no tenían ningún contacto entre sí, surgiera esto que llamamos una reflexión sistemática sobre la vida? Bueno, cada sociedad es distinta, pero seguramente esto tiene mucho que ver con el desarrollo, por una parte, de sociedades urbanas, con la aparición de cambios y transformaciones sociales que rompían una jerarquización social tradicional. En suma, seguramente esto tiene mucho que ver con la aparición del individuo, de un nuevo tipo humano, con una persona que siente la necesidad de orientarse, de buscar sus propias respuestas a los problemas de la vida, porque las respuestas tradicionales ya no valen. Si te parece bien, ¿podrías comentar algo sobre el desarrollo de la filosofía en Grecia? Bueno, lo primero que diría es que, claro, por una parte tenemos la filosofía o los pensados a los que llamamos presocráticos, pero yo creo que esa definición ya nos dice mucho, como el hecho de que son filósofos justamente porque detrás de ellos viene Sócrates y Platón, como si lo que apareció después refluyera y diera sentido a su pensamiento. Entonces, a mí me gustaría más centrarme en la idea de que en la cultura griega tradicional tenemos, por ejemplo, un gobernante que posee la virtud propia de un gobernante, pues bueno, será un buen gobernante y esa virtud es la sabiduría. Un guerrero debe ser valiente, una esposa, en la cultura griega tradicional, pues debiera ser casta o fiel a su marido. Fiel a su marido. La idea de arete, de virtud, bueno, por frente a eso en un determinado momento al concepto de virtud se le añade el adjetivo anthropine, la virtud humana, la idea de que hay una naturaleza humana común que todos compartimos y que entonces tenemos que buscar cuál es la función del ser humano, cuál es el objetivo al que nuestra naturaleza humana apunte, independientemente de que unos sean guerreros, otros sean gobernantes. Frente a eso que empiezan a aparecer como roles, como cosas que uno puede desempeñar o no, y aquí es muy importante un poco resaltar que en la cultura griega también surge el concepto de ciudadanía, yo creo que sin el concepto de ciudadanía no tendríamos el concepto de filosofía, pues no hay una casta sacerdotal, no hay una casta guerrera, sino que lo que hay es una naturaleza humana común que se pone en un primer lugar y se intenta un poco buscar cómo debemos todos nosotros en tanto que somos básicamente iguales conducir nuestra vida y para mí esa es la gran pregunta de la filosofía griega. ¿Se puede hablar de filosofía en la India? Y si es así, ¿cuáles son las características que tiene? Yo desde luego creo que sí y creo que la historia hasta cierto punto es una historia como muy análoga a la de la filosofía griega. Si reflexionamos sobre un mito que se cuenta en el Rig Veda y aquí quizá un poco habría que mencionar o a lo mejor lo tendría que haber dicho antes que la filosofía es un poco como un paso del mito al Logos. Bueno, pues si reflexionamos sobre un mito de la cultura clásica de la India se nos habla de un gigante de un gigante un poco que se sacrifica y de cada una de sus partes nace pues por una parte de su boca nacen los los brahmanes y justamente porque han nacido de su boca van a tener un poco su predominio es el de la palabra el de la sabiduría de sus brazos nacen los guerreros y por eso van a ser los encargados de gobernar y defender a la sociedad de sus muslos nacerían los trabajadores los productores y de sus pies del elemento más bajo nacerían los siervos. Ahí aparece un poco como si no hubiera una naturaleza humana común sino que tuviéramos pues eso castas grupos completamente distintos diferentes los unos de los otros decir que alguien es un brahman es decir que esa persona posee casi de manera innata sabiduría decir que alguien es un guerrero es decir que ha nacido dentro de una casta y que esa persona casi por definición va a ser valiente. Bueno pues frente a eso cuando se desarrollan las culturas de las ciudades aparece una figura un tipo humano que no encaja en ninguna de estas categorías la del asceta la del buscador espiritual y ahí por ejemplo tenemos la figura de Buda que rechaza todo este sistema de castas y que por el contrario frente a unos brahmanes que se presentan como discípulos suyos Buda les dice pero no os reprochan el que habéis dejado o habéis abandonado vuestra casta para convertiros en discípulos míos dice sí sí nos lo reprochan nos dice que como hemos podido caer tan bajo nosotros que hemos surgido de la boca de Brahma entonces frente a este frente a este mito Buda responde con una especie de realismo casi fisiológico dice pero como se puede mantener esa idea cuando lo cierto es que las mujeres de los brahmanes tienen el periodo quedan embarazadas y vosotros habéis nacido de sus vaginas bueno pues ese realismo tan decía casi tan fisiológico establece un poco la idea de una naturaleza básica común la idea de que todos los hombres experimentan el sufrimiento y tienen que buscar una posible solución a ese sufrimiento la primera afirmación de las famosas verdades del budismo la idea de que la vida es dolor eso se puede interpretar en clave pesimista bueno y no hay alegría en la vida o se puede interpretar de otra manera la vida es dolor justamente tal y como la vivimos pero había otra posibilidad de vivir de una manera donde no se produjera tanto dolor bueno pues a partir de este debate ya tenemos un poco digamos toda una historia o todo el inicio de una historia en la filosofía en la India y en el caso de China se puede hablar de filosofía aparece un poco algo parecido en primer lugar una ruptura con la religión tradicional el primer maestro de la cultura china confucio va a ser lo que llamaríamos agnóstico y luego la postulación de una naturaleza humana común no hay aristócrates por nacimiento ni hay hombrecillos pequeños seres humanos por nacimiento sino que en principio todos nacemos iguales y todos nos diferenciamos gracias al empeño que ponemos en nuestra propia educación o en nuestro propio desarrollo moral hay un texto famoso en las Analectas la obra en la que se recoge el pensamiento de Confucio donde se dice en educación no debe haber diferencias de clases pensemos en lo moderno que es esto luego todos estamos llamados a desarrollar un conjunto de virtudes la sabiduría la valentía el sentido de humanidad y entonces surge la pregunta de por qué debemos ser benevolentes por qué debemos ser humanos en nuestras relaciones con los demás y qué implicaciones tendría eso para la vida política por ejemplo la idea de que son los más sabios los que a la manera del rey filósofo de Platón debieran gobernar o por lo menos aspirar a convertirse en consejeros de los gobernantes ¿Crees que es importante comparar estas filosofías? ¿Por qué? Si es así ¿Por qué crees que es importante? Yo diría que en primer lugar a mí me parece una cuestión de mera justicia o sea yo recuerdo empezar en la universidad o sea tomar la decisión de hablar de filosofías vamos a llamarlas no occidentales es decir introducir en el programa de mis asignaturas elementos de filosofía china elementos de filosofía budista y un compañero decirme está muy bien eso de hablar del mito bueno aquí no hay mito aquí hay una reflexión sistemática racional sobre la existencia humana hay un texto famoso en el que se atribuye a Buda en donde éste habría dicho que uno debe solamente convencerse de aquellas cosas sobre las que ha reflexionado a nivel personal uno no puede afectar nada por por ningún criterio de autoridad y desde luego en Confucio aparece perfectamente lo mismo uno de sus discípulos decía bueno yo yo me examino sobre diversas cuestiones y una de ellas es que yo no puedo enseñar nada que no haya experimentado personalmente por mí mismo entonces la primera respuesta sería que esto que llamaba un poco una postura de justicia reconocer que la reivindicación de la autonomía la reivindicación de la razón se ha dado en todas las culturas pero es que hacer justicia a otras tradiciones filosóficas es un poco por utilizar una expresión digamos ahora filosóficamente muy de moda implica una política de reconocimiento implica un poco reconocer que en el fondo los otros son racionales y por lo tanto debemos tratarles como personas racionales y por lo tanto con capacidad para dialogar con nosotros considerar que la razón y la ciencia eran patrimonio de la cultura occidental en última instancia era una forma de justificar el colonialismo y eso es justamente lo que la filosofía comparada creo yo que nos ayuda a superar hasta aquí el programa de hoy gracias Gerardo por habernos acercado a este atractivo tema y cuento contigo para próximos programas gracias bueno desde luego muchísimas gracias por invitarme María Teresa voy a terminar con un fragmento de uno de los artículos de Gerardo López Sastre Marx escribió en cierta ocasión que tardaríamos mucho en ver las palabras libertad igualdad fraternidad escritas en la gran muralla si eso ha sido así no es desde luego porque en sus inicios a la cultura china a diferencia de la griega le faltara la preocupación por crear una sociedad donde los individuos pudieran florecer y en donde el gobierno estuviera puesto al servicio de los intereses del conjunto de los mismos por el contrario creo haber demostrado que la libertad para guiar la propia vida a partir del autoexamen riguroso y la igualdad social y económica estuvieron desde el inicio entre sus grandes ideales